La próxima semana, Álvaro, viene a Nuevo Laredo el señor Jiménez Espriu, es Javier, Javier Jiménez Espriu, él es la persona propuesta por el candidato Andrés Manuel López Obrador a ser el secretario de Comunicaciones y Transportes, viene a hablar con el sector aduanero, con los transportistas, obviamente Nuevo Laredo es una ciudad que demanda estar, que esa conectividad que tiene con el país es el espinazo, Nuevo Laredo es el espinazo del comercio internacional, así nació la ciudad, nació sirviendo al comercio internacional, y bueno, pues esa se requiere infraestructura, viene a ver, a conocer de cerca, a hablar con el sector que sirve al comercio exterior, y bueno, la próxima semana les avisaremos en su oportunidad para que si tienden a bien entrevistarlo, porque seguramente va a hacer algunos planteamientos que son de interés para la comunidad.